Carlos Espíndola presenta Con Flore y Tradición Un programa creado y conducido por Carlos Espíndola Este programa intenta rescatar los valores culturales de nuestra región Aquí tendrán lugar los cantores criollos, recitadores, jinetes y todo lo que tenga que ver con nuestro pasado histórico Aquí comienza Folclore y Tradición, el programa de los paisanos Hola mis amigos, volvemos a encontrarnos nuevamente con nuestro Folclore y Tradición Bueno, este fin de semana, próximo pasado, estuvimos en el predio del Relincho en La Paz, Entre Ríos, aquí en nuestra ciudad para vivir un hermoso encuentro de jineteada que coordinó la gente de la agrupación Gaúcha del Relincho Así que un saludo a toda esa comisión, donde tenemos la suerte de encontrarnos con tantos amigos aquí en La Paz y vivimos un hermoso domingo con un día espectacular Buenas montas, así que un abrazo a todos los tropilleros de la zona y a todos los jinetes que compartieron esta jornada Bueno, la especial de Silvano Verdún, el hombre que bajó también desde la provincia de Buenos Aires Bueno, unos cuantos amigos que llegaron a vivir esta fiesta con cuatro conjuntos para la gran bailanta Así que hoy queremos compartir algo de lo vivido este fin de semana aquí en Nuestros Pagos Recordándoles que sábado y domingo, si Dios quiere, vamos a estar con la gente de Sauce en la fiesta del Ternero Sauceño También este fin de semana, el predio del Palenque en los Pagos de Sauce de Luna abre grande las tranqueras para vivir en el encuentro de jineteada Bueno, ya en el mes de abril, el 3, si Dios quiere, vamos a estar con la gente de Conquisto Bernardi Carlitos Isaurralde programó un hermoso encuentro también con 15 tropillas muy buenos conjuntos, buenos jinetes Así que la invitación para visitar los Pagos de Conquisto Bernardi También, si Dios quiere, el 10, vamos a Villa Elisa Bartologea también armó una linda fiesta con la presencia de Carlos Ramón Fernández Un gran broche de oro Por ahí vamos a estar, si Dios quiere, llegando por primera vez a aquellos Pagos Y también el 16, 17, para visitarlo a Luisito Fleita Ya en los Pagos de Pronunciamiento para vivir la inauguración de un campo de jineteada Así que muchas cosas lindas, si Dios quiere, nos regalará este mes de abril Vamos entonces a vivir lo que hemos seleccionado para todos ustedes de esta fiesta que nos dejó la agrupación tradicionalista del relincho que se prepara para el próximo 9 de julio, para vivir los 36 años de la fiesta Día de la Independencia donde invitamos a toda la paisanada que gusta la jineteada para venir a ver un hermoso espectáculo Se dio una vuelta en el suelo, el chorita de la jirina Juntó el gaucho que a padrina se jodaba allí en su anhelo Y bajó de un claro sieno Se llamaba... A mí empezaba el piso por allá, con ganar el vuelto para este lado La tocada vieja Y lo prendió en los viernes y me gustó Y salió hacia el rinconcito Es Juan Río y en la cautiva le soltó la sombra Juan Cholejo va peleando y tiene tiempo, tiempo lo va Y el podría aplauso para Juancito Río en la carrera Juancito Río en un potro, la arca de la tradición Se ve que lo tienen bien en la aldea o el pariente González Que tiene una trupillita de buenos picos allá por el parco sur Nos vamos al dos Es Néstor Lalanda y acá puede haber otra buena Se va y se va y se va y se dio Y arrajo un gancho que salió asqueroso Pero bien sentado el hombre Y en la llevo de Arcilio Río Y en este al Néstor Lalanda Ahí está el hombre y en el tiempo, tiempo no más Tiempo de aplauso señores Ahí está Néstor Lalanda Del pago de Lucas Norte Que el entón de estos deportes no es por hacer Propaganda así en cualquier huella que anda Ahí estamos Con el Héctor Medina El hombre del Mercedes Corriente Ya que ya un pico bruto llega y arrancó Se va acertando Los barrones y la colorada sangre toro Pero está el campeón El hombre que se te ha tomado de ser El tiempo no te llevas Ahí está el fuente rojo Para quedarse con el siguiente plazo Con colorado sangre toro Le apartaron para aquelina La mariana lo ilumina Así no más entre ustedes El que viene a la Mercedes Y se llama Héctor Medina El que lo sube no cae Y el que no llora no mama Por eso es de que Siloano Hoy día ha tocado la grama El bueno de Saúl de Luna El bueno de Saúl de Luna Fernando Saúl de los picos del río Salió bruto el blanco Vamos a que los viejos como la roja No puede bajar el paisano Y se quedó de a pie Pero levantando con el aplauso El bueno de Saúl de Luna En donde viene el clinero Saúl de Luna Saúl de Luna Que es de los montes De la fiesta Del achero Saúl de Luna Que es suelo Hermano Que con empeño Si habremos cantado Carlitos Por la fiesta del Saúl de Dios Se va a ser va a ser va a ser Lindo el pico Y está Es el partidio Adiós me digo Lindo el pico Pero van a animar Saquen nuevos aviones Le van a llevar las tarifas Aquí para quedarse Con el cliente Pero no El encuentro Que lleva el gaucho Muy adentro El pampo En esta ocasión Yo ando nomás La región Como una llama Prendida Y le contesto En seguida El yo quería Improvisando Y aquí estamos Trompezando Pero luchando La vida No se me achique Por nada Pero voy a acompañar Solo lo voy a dejar En la hija Fallada Y si estamos En pasada Yo le diré La ocasión Con todas las sensaciones Con un sentimiento sano Lo levanto de una mano Y usted pega Un tropezón Cuando rompe Opa estos lares Siempre me encuentro Contento Aunque me apajen Los vientos Pero no A mis cantares Juntos Somos ejemplares Somos harina Y el trigo Y el tiempo Seré el testigo Sabiendo De qué contento Siempre me encuentro Contento Cuando encuentro A un amigo Pero se va Al palo De las clinas Santiago Ojeda Santiago Ojeda Que dijo De Carlitos Ojeda El rincón De Sarandí Se abrió los hierros Ahí está Lombre Deó en las panzas Calió un libiano Que se trompatió Las panzas ¡Epa! 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 TCal�� De las panzas Se fue al baño Segui En un camión Pelном Crabajoso Hizo el estilo Difícil A Shine Peleando El hombre No puede Para suerte El baño Segui Surdo Como Curuche Surdo Como Villaverde Por que Ni el tiempo Los pierdes Y acá Los recordaré La campana Pues sin cierto Ese es el bingo que rió el pelo, pero no pierde la maña, pero el hombre también se juega a sus condiciones. El bruto se llenó el pudo, en el área de poliza, se acerqueó de pie a los bingos de la marca, el amigo Miguel Rodríguez. Ese era el área de poliza, lo largó por el pescante, aunque el hombre le aguante. Estaba dando a nuestro pago en la fiesta gauta, y lo prendió, Miguel Hichón Pinto, salió bruto, el pingo me lo dejó de a pie, se agrandó el chiquito de la marca de Ayer Rodríguez. Era un pingo de chive, el que a vueltas se tiraba, el hombre lo acompañaba, pero solo se dejó ver. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí lo levantó en los ganchos, salió buscando el aire el tostado. ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¡Qué carácter, el aplauso sigue invito el tostado! ¡Ah, qué macaco era el tostado, Pampa vio cómo tiraba! ¡Y ahí donde tropezaba, al hombre me lo ha bajado! Alba, esto capillón, se llama el mate amargo este campeão, vamos a ver si lo aturzamos, si lo sacamos a los viernes. ¡Leo, se van pateando la canta, bueno, bueno, bueno! ¡No pasa nada, le regalo un aplauso! ¡Unca vez que es atrevido, pero jinetes de Leo! ¡Por esto dejo un janeo, no lo tapará el olvido! ¡Aquí está don Aníbal Naranja, le va a quitar el tostado y le quitó y salió! ¡Vamos, a mí viejos, ahí está el tostado! ¡No pasa nada! ¡Levantalo con el aplauso! ¡Son las primeras, no más! Solo miro la gorrita, la que había quedado perdida. Con una luz encendida, le voy a levantar una coclita. Le voy a cantar a sus cuitas, pa' que pueda defender. ¡Vamos, a mí viejos, 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 a mí viejos. ¡Y esta rafa, salió de antibiótico, ahí está, este venía el pinto, pero acá se le termina! ¡Vamos a ver, esa pelita! ¡Bien, señor! ¡Ahí estábos, el aplauso, el canto sin papel! ¡Ya qué metiaba cómo es el Leo Valle! ¡Era una estrella, Santana Luisito! ¡Y ahí salió dos manos, Leo, salió bruto el tostado! ¡No pudo el hombre, se fue garándolo y la cojo! ¡Todo lo ha quedado en el suelo, porque ya había que jugarse! ¡Y no es fácil de las clíneas y menos de aquel tostado! ¡Ahí despítala! ¡Ahí está el agua de cuchillas corrientes! ¡Ahí está el Walter! ¡Ahí un lineal por gobierno bien! ¡Vamos, Walter! ¡Vivo! ¡No lo bloque! ¡Es de las cuchillas corrientes y de teatro! ¡El aplauso, el aplauso para el Walter Ullán! ¡Que le tocó el Nián Dubái! ¡Y no es fácil puede entrarle! ¡Por eso quiero cantarle! ¡Por eso quiero cantarle! ¡Otra historia anda por ahí! ¡El jinete Villacén! ¡De los suelos corre! ¡Se fue el del cuatro, se fue el del cuatro! ¡Ahí salió uno purito! ¡Vamos moviando! ¡El hombre que le decía la pala abierta va a vencer! ¡Y ahí está! ¡El aplauso, el aplauso para el jinete! Este era, a ver si no me equivoco, el día Falcón, la morena del Alberto Castrillón. La morena que salía, la marca del Castrillón, que volteó en esta ocasión, y el hombre que la seguía. ¡El puño del Castrillón! ¡Se va el doce, se va el doce, se va el zurdo! ¡Se va el zurdo! ¡Ahí está, señores! ¡Ah, qué linda la nota! ¡No puede el hombre para suerte! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está! ¡El aplauso, le regalamos a Joel Velázquez! ¡Lo echó para el lado de Montaño! ¡Y lo prendió! ¡Y ahí salió el rosillito! ¡Eso, marito, viejo! ¡No pudo el hombre! ¡En la vuelta lo dejó! ¡Y el hombre quedó acostado! ¡Y el hombre enseguida apagó! ¡Ayer venlo! ¡Lo tomó con Cristian Cardo! ¡Aló! 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 ¡El juez se fue el del dominante! ¡Cordo! ¡No, bueno, bueno, bueno! ¡No pudo! ¡Era el amigo Zack! ¡Que se venía abajo! ¡Ese era! ¡Eso! ¡Cardocito, viejo! ¡Vamos, Cardocito! ¡Le tengo fiesta a Arroba! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué que salió! ¡Loco el peticio de la posición! ¡Qué no importa, Cardocito! ¡Es el negro, el atradicismo! ¡Tan suave en esta ocasión! La mano en alto del Checo Roja para acelerizar la suerte Y Usaino que salió a knockout a momentos viejos Es campero este muchachito policialero ¡Tinta nota, señores! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! A ver, nos alcanzamos a ver, no veo nada Nos estorba Ya está el doctor ahí Está el amigo Iván Acevedo, el médico ¡Vamos, Cardocito, viejo nomás! ¡Ahí está! ¡Al campo, lo que es el campo! ¡Salió linda la gantiana corcoveando! ¡Vamos, Cardocito! ¡No pudo el hombre! ¡Mala suerte! ¡Pero aplaudimos, aplaudimos la paz! ¡Tremenda corcovea! ¡Mala suerte, Cardocito! ¡Le pinto mis acuarelas! ¡Era caballada, la tradición! ¡A ver, dice la vista de viejo nomás! Y lo prendió, y lo prendió y lo sacó a mi canto ¡Vámonos, si no! ¡Ahí está el paisano, que en el canto está los palos abiertos! ¡Es linda la ronda! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡No, que ya va, compa! ¡Aplausos, oye, para el paisano Villalba! ¡Vale una pena esperarlo! ¡A Villalba, cómo no! ¡Que con el tiempo cumplido, el que a Padrina sacó! ¿Dónde lo vamos, alumno? ¡Vean que, vean que! Aunque yo lo abandoné, fue un ratito compañero, pero acá estoy sincero, de nuevo siempre de pie. Y una rima, de garedas, de besoncas, de cordaje, como enseñante homenaje, es justo que Dios me alumbre, por nuestras viejas costumbres y por todito el paisanaje. El mamba que está inspirado, dice que me abandonó, pero el público lo vio que en la cancha ha presentado, un bravío reservado. Acompañando a Fultor y Tradición, a la batería La Favorita, en Leopoldo Herrero, 777, Villaguay, Entre Ríos. Allí vas a encontrar todo, en cuchería, placería, marroquinería, también sombreros del lago Marcino, botas de trabajo y de vestir. Fabricamos nuestra propia bombacha, bobinas tolosa, La Favorita, en Villaguay, con teléfono 03455422072, del amigo Queen. Como siempre, acompañándonos a todos los eventos tradicionalistas. Clínica Mayo es la clínica más equipada del norte de Entre Ríos, 46 años de experiencia nos avalan. Contamos con más de 20 especialistas, contratos con ART y modernos equipamientos en ecógrafos, teniendo en forma inmediata diagnósticos en caso de accidentes o lesiones graves. Tecnología avanzada en tomógrafos, mamógrafos, rayos X, arco en C, endoscopía, cardiología, pediatría. Para mayor bienestar se están realizando ampliaciones de edilicio para nuevos quirófanos totalmente equipados y renovados. Para su seguridad, Clínica Mayo está a su servicio con guardia permanente y la mejor atención en España el 9 de julio. Por turnos y consultas, comuníquese a los teléfonos 0347 422 37 y profesionales de la salud estarán a su disposición. Clínica Mayo es la mejor opción en salud en la paz y zona. Desde hace más de 40 años, somos una empresa con tradición al servicio del productor agropecuario. Veterinaria Hernández, innovación, responsabilidad, sustentabilidad y pasión por nuestro trabajo. Nuestras nueve sucursales cubren un vasto territorio en la provincia de Entre Ríos y el sur correntino. Ubicados en Paraná, Ramírez, Federal, Concordia, La Paz, Chajarí, Feliciano, San Jaime y Esquina, podés visitarnos para tener el mejor asesoramiento y obtener los mejores resultados. Somos Veterinaria Hernández, somos tradición al servicio del productor agropecuario. Silvio Cejas, compramenta de haciendas, terneros, vacas, invernadas, hacienda general, por mayor y menor. Pago contado y ferido según su preferencia. Rapidez y seriedad. Si querés vender tu hacienda, consultá a Silvio Cejas, teléfono 03437-15498-279. Yeso, Departamento La Paz, Entre Ríos. Veterinaria San Narciso, en España y Italia, La Paz, Entre Ríos, les ofrece productos veterinarios para grandes y pequeños animales. Para su mascota, los mejores alimentos, como Royal Canin, Dow Chong, Pro Plan. También cuenta con artículos de talabartería y marroquinería. Todas las indumentarias para el hombre de campo, botas de cuero, vinobut, bombachas, sombreros de paño, bobinas, camisas y todo en pilchas de trabajo. Recados, lazos, cabezadas y frenos. Anexo, farrajería, en ruta de acceso a La Paz, alimentos balanceados en general para el ganado, aves y mascotas. Pollitos parrilleros y pollitas ponedoras, fardos, semillas de pastura. Además, el asesoramiento veterinario que usted necesita a cargo de los doctores Hernán Tafarel y Adolfo Zaki. Administración de Campos, contactos 03437-423-301 o celular 3437-456-967-456-968. Su consulta no nos molesta. Veterinaria San Narciso, años de experiencia al servicio del hombre de campo. Estudio Contable con Faleonieri y asociados. Experiencia e idoneidad al servicio impositivo. Contable, laboral, recursos humanos, gestión y consultoría integral. Para comercios, pymes, bonotributistas y profesionales. Hugo Fabián Confalonieri, Milton Jair Moro, contadores. En Belgrano 592, teléfono 3454-4033-10. Ramiro Gómez, odontólogo, prótesis, ortodoncia, endodoncias, prótesis fijas, tratamientos de conducto. Atiende en el nuevo centro de especialidades médicas de imagen y tratamiento. Se medir. Turnos al 3437-423-452. WhatsApp 3437-405-972. Calle Chacaboco 923, La Paz, Entre Ríos. Ramiro Gómez, el odontólogo de los paisanos. Primera Gran Fiesta, Gaúcha, Estancia San Juan, San José de Feliciano, Entre Ríos. Sábado 30, Abril y Domingo 1 de Mayo de 2022. Sábado 30 y a las 9 horas, la tradicional yerna. Trabajo a borrar con potros, pieladas y pancadas de terneros por trío. Muestra en potrillo para la venta. Almería, almuerzo, pegollos, por la tarde, clienteada, esquina y bastos con 50 mil pesos en premio a repartir. Verán, lo cheguen el basto con 5 caballos con 10 mil pesos en premio. Participan las caballadas de Tula Barreo, Carmarallán, Rafael Callastal, Cicera Bella y Ringo Flores. Ginetinas de vacuno, por la noche, campeonato de truco, gran peña bailable, con la participación entre otros de Urbano Anonino y su conjunto, los majestuosos del chamamé, los criollos y la ganchita cumbiera. Domingo 1 de Mayo, a partir de las 9 horas, pro de rienda de potros con 8 tambores a 8 metros, celebrando con 100 mil pesos en premios. Inclusión 2 mil pesos, se realiza a partir del 28 de febrero de 2022. Sorteo de potros marca líquida, 24 de febrero de 2022. Además, prueba de riendas de mansos, para menores con 10 mil pesos en premio. Clásico interprovincial de damas y caballeros, con 50 mil pesos en premio por categoría. Prueba de riendas libres a 10 metros con 2 carreras, con 50 mil pesos en premio. Gran desafío de una Honda XR Tornado de Alejandro Sobrilla versus el Principito de Lingo Flores. Entrega de premios en disputa Copa Estancia San Juan, al mejor potro. Entradas anticipadas por 2 días, mil pesos. En boletería, 700 pesos por día. Menores de 10 años gratis. Coordina Gringo Flores, contactos 3458 408222, 3458 451578 o 3458 402054. Sonido Conquistos, buen servicio de cantina y parrilla. Pichero gratis. El 30 de abril y el 1 de mayo, te invitamos a la tradicional guerra y fiesta gaucha en Estancia San Juan. Los esperamos en San José de Feliciano Entre Ríos, Rincón de Tradiciones. Villa Clara Entre Ríos, está de fiesta. El domingo 10 de abril, contrapunto de tropillas, inclina y basto. Con 200 mil pesos en premio, animan Diego Castro y Carlos Espíndola. Falladores Fabián Jiménez y Samuel Tito Garcilaso. Broche de oro, inclina y basto con jinetes. De Buenos Aires, corrientes y Entre Ríos. Actuación especial del chacarero cantor, Carlos Ramón Fernández. Me llegó una invitación, justo cuando estaba arando, donde me están convocando, pues va a haber una reunión. Para la bailanta, Corcho González y su conjunto, Cachito González y los Nuevos Reyes. Capataz de Campo, Nunga Viganoni, Bartolo Ojeda. Apadrinan Juan Gaviganoni, Walter Virreto. Jurados Carlos Barretos, Carleiva. Chelo Vidal, Adolfo Bogado. Coordinación Bartolo Ojeda. 3, 4, 55, 52, 13, 47. El 10 de abril, Villa Clara, Entre Ríos. Los espera. La Giretigada Loma Limpia Federal, 3 de los gautos de Montiel, domingo 18 de septiembre de 2022. 11 tropillas, montas tranquilas y bastos, con 4 espectaculares montas especiales. Con los reservados de montas especiales, la tropilla, la endiablada de Claudio Franco, Miguel Díaz en el Tres Plumas, Miguel Barbón en el Pastor y Joaquín Díaz en el Festivalero. Además, Ramón Córdoba en la Bocarraba del Caruego. Animán, Carlos Espíndole y Miguel Gómez. Paredores, País Jiménez y Tito Garcilaso. Le dan bailante con los hermanos robots y la nueva fuerza del chamamé. Coordinación de Claudio Franco, contactos 3, 43, 4, 38, 36, 31. El 18 de septiembre vuelven las grandes y metedas a Loma Limpia, la fiesta más grande de los gautos de Montiel. Reserva la fecha, Paísano. Los esperamos con 4 montas especiales espectaculares. ¡No se la pierdan! ¡Están todos invitados! Ya terminó la semana, hoy sábado, Caharú. Ahora sí vienen los lindos, total mañana es domingo. Arecó, Alpargata, Pajú. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 Perdo pues vayamos haciendo, usted pues me diga entendiendo en una improvisación. Si canto de corazón, el sentimiento me llama para cantarle a un programa que es folclore y tradición. Oh folclore y tradición, en la paz donde ha nacido y tal vez que me ha surgido de mediana intención. El índame impidaciona, pero el potro ya se va con toda sinceridad. ¡Vámonos más! Arrancó el paisano Martín Cardoso. Ahí está el paisano, un pico de venaz que le va tirando de apuñado el hombre. Es ahí lo que va percoviando bien y buscando de arrancarle por todos el hombre. Va a vencer y tiempo cumplido para que llegue Panchi Roja y la zarita a seguir para quedarse con el jinete en brazo. Aunque del árbol la rama, a mí algo que me tapaba. Y un beso que me grosaba, el sentimiento nos llama. Lo asomó por el pescante cuando le ganó las riendas. En esa hermosa contienda que escuché por los parlantes. Después de todas las destrezas, el sauce corriente en la sociedad rural, están todos invitados. Ahí está Juancito Rodoy. Lo va a levantar en los ganchos. Ahí está Semolinos, Clario, lindos. Va poniendo tortados los pasos. Cuidado, cuidado con los precios. Ahí lo vamos a ver. No pasó nada. Por lo menos son todos. Esperamos que nos lo hayan pateado. No lo toques, no lo toques, no lo toques. ¿Qué tal? Vamos, Barrio Ramón, Barrio. Ahí está el La Paseño de la Marca. Cuidado. Don Horacio seguí. Don Oscar de Atillo seguí, perdón. Bueno, no pasó nada. Que aplaudimos a la Juancito Barrio. Primero cayó el jinete. Vito Faría, el hombre de Bernalvi. Ahí está. Un saludo para Vito Sandoval, para la Clara Barro y toda la gente que ha hecho la linda fiesta hace poco allá. El Bernalvi. Ahí el rapunto toma la carne. No poner las hachas al hombre. ¡Viva! Lindo tiro. Es el pingo de ríos. El gatiablo. ¡Masó en la vienda! ¡No pudo! ¡Qué lástima, che! Regálale el aplauso en el sargento de Francisco Río con Fernando Faría. Suena con Cristo, Bernalvi. Ahí está tu jovencito. Por eso es que me remito, es que de un pingo no se cae. Pero la verdad es que hay un verso para dejar con el arco. La linda suelta hizo la andróvala. Va a salir a pecherar el hombre de Cámara Libre, que es corto veador de esta saina. Ahora sí le entró a tirarla. Espoelitas de punta. El paisano bien sentado en el baño de la encimera. Tiene tiempo, no más. Tiene tiempo. El Darío Monzol. Aplaudimos al chico de los Pagos Hernandarias. Es el hijo de Hernandarias, que se salió de la vaina. Fineteándolo a esa saina. Y desvuelto mis plegarias. Buenas ruedas, me hice así, eh. Bueno, van a dar la repita para la gente de vuelta al mercado. Nuestro compañero que viene llevando a la repita. Se fue Medina, se fue. El Héctor Medina, el correntino. Se enojó. Un pico, unos tiros difíciles en la vuelta. Se vuelve con el suelo. Camorrea el hombre, que lástima. Bueno, bueno, no pudo. Aplaudimos al Héctor Medina, el hombre de Mercedes. En la tierra de Concho Gil. Era el hombre correntino. Que en el peligro no arrocina. Era el amigo Medina. Ahí está. Se va, se va, se va. Salió el saino. Déjenme lo libre, muchachos, que este lo voy a tajar. Y este sainito es Porcovea. Estamos echándole a alguien bien por lo más. En busca de trato, tierra. Se juega el pico, se juega el hombre. Ahí está. Y tiene tiempo, tiene tiempo. Para que lleguen los ángeles de la guarda. Ahí está el ángeles de la ciudad. Salió de las tradiciones. Con carotillas reconocidas. Y ante la fiesta y la paz. La gente que nos convida. Muchachos. El paisano prendió los pierros. El Pateo que salió de los gatos. Ahí está el hombre. Le tiró la puña. Va a ir en el rumbo. Así se le acomodó en el Vasco y la Civea. Y le tiró el paisano buscando la campana. Va a besar. Y en el tiempo, tiempo, tiempo de aplaudo. Néstor Cardoso en la toquera del río ese era Néstor Cardoso la yegua era la toquera con el vasco y la encimera pero el hombre que es dichoso con los estribos muy grande un apoyador tantas veces nos ha visitado también ahí estamos la mano del alto del Checo Roja para traer la suelta el paisano Rossi se va, se va, se va con la emoción en el ralentio de la paz en la categoría vasco y encimera lo sacó el pecherao y sacó el ensayo jugando la corpoveada le tiró el hombre pero no pasó pero no pasó nada aplaudimos que nos encaluda el bancho de la cocina que lindo echado para atrás como el oro es tu zapato y estos versos y el santo para el seguro y agudar que lindo que pasó acá sabiendo que pudiera improvisar de manera que al finete va llegando que lindo que está pasando el vasco por la encimera finito grande desde el uno no levantó los banchos salió un pico de la marca de panchito vente ahí está el finito tirándole de apuñado ahí está reservado se entró por cobera una baldosa el hombre que le tira los viernes a la paleta y tiene el tiempo no va para soltar ahí anda el talo pariria acompañando salió medio perdida la gaseada el pechero Luisito a la panza Luisito se entró los gales vente ah que se puso trabajosa la cosa pero yo les digo agarra muchacho que no que lleva gente llegó la junta padrinadora vamos a brindar un aplauso muchachos a los ángeles de la guarda también esta junta de gurises que anda también queriendo ganar su lugarcito entre los hombres camperos de la tierra como quien quiere la cosa ahí está el rocillo don precioso los viernes ahí está el paisano tirándole de apuñado es poliza el jinete es el don Rosendo de píndola linda la corcovia barrando piel veñeco y de que al hombre va a vencer tiempo, tiempo para que lleve el suelcio roja y la salida así se fue el paisano poliza y el árbol que me tapó pero el hombre perindó la soberana pariza aquí en las tierras de Urquiza corozando aquellas cuchillas floreciendo las gravitas pero que linda jornada ahí está ahí está el pico de la marca el perdón y el sotero vamos por la plaza de Urquiza y la ley de Apuñado nos van a la rienda después del veterano y deseando tiempo, tiempo, tiempo de aplauso linda, linda anótate el aplauso señores como en un tiempo pasado lo he visto ahí francamente brindarse como la gente sobre la que reservado para los villeros lo he abrazado felicita pero así de rodarío ahí lo sacó el peñera o el guancho que el campero le está haciendo de apuñado el eléctrico de la marca depende no se achica el hombre no se achica el vellaco sigue linda la nota que el tiempo no va para Juancito la prueba el hombre de San Gustavo en una deuda de mente como que me lo ofreció pero el hombre lo prendió a otro fogón que se va y la ganó un pico en la vuelta aquí ahí está la cárcel bruto se ganea hoy se va tirando de apuñado al parcero y le entiendo ahí está el clópez el rico bravo tiempo, tiempo, tiempo bueno, bueno, bueno vamos a ver tiempo del Pampaveto ¿no? Diego, a ver vos tenés el celebrador de Luisito de Luis Luna Cardocito la de pie de Cristian Cardoso fuerte el aplauso que camorra Cardocito bueno Emilio Cardocito que camorra pero que mala Romero ahí está el petiso linda salida hizo este el petiso de la sierra copa el campo lo entró rascar Romero ahí está uno de los chicos nuevos también de este departamento La Paz el petiso de la tradición se juega ganando y andalo con el aplauso que nos dejó el banco de la cocina un jinete que comienza sus armas poder formar y un lento cogitear con una alegría imenso siempre dispuesto para la fiesta y ahí está el teatro salió cortoveando y el nego bravo el paisano y el caballo y el indio la nota estamos bravos viejos se juega el indio papa se juega el hombre pero joda que lástima pero aplaudido que no se cayó el banco de la cocina se tuvo que abandonar porque el hombre en forma esbelta después de esta en esta vuelta se tuvo que desmontar pero gateado ejemplar que Chibeno ha traído no se ha olvidado convencido quien dijo que se olvidó pero el jinete se quedó hoy en el suelo vencido bueno paramos una media voz recibido vago mío con un aplauso grandote las vocinas los apucay eso es muy merecido el todo agradecimiento por todo lo que yo siento porque este hombre este hombre ha venido perdón es algo atrevido para jinetear diría sobre de esta patria mía cuantos cuatro que montó y de que gracias a Dios está sano todavía pero está aquel tornillo el pucho de la tradición que no muentran la ocasión para dejarle con brillo con un motivo sencillo di la hombre sobre el vaguón y en formas sensacionales espero que me acete y el aplauso para el jinete debe ser generada sí señores la presentación de la monta especial de la tarde silván de bordón casi 900 kilómetros echado en la huella para llegar a su pago para volver después de tantos años de acecha para una monta especial bienvenido querido pifio perrón a tu tierra con tu gente y ahí está el pucho el tornillo que viene haciendo de las uñas en las últimas ocasiones hace unos años ya en la caballada la tradición este nivel vamos calzado para que se plante bien los cuatro cascos al ritmo de un malapo lleva el campo afuera ahí lo vamos a tener y los perros remoleando a los campeones arrancó para el campo y se mueve a los ratos y pelear pero no puede se fue ganando el reservado pero levantalo con el aplauso alguno debía ganar pero esto le fue el tornillo porque nunca ha sido sencillo un voto así ganar una palmada anhelar soberbio sobre el vagual y en un afecto cordial en este norte estrobiano y el aplauso para Silvano debe ser general 3 segundos 44 y el tornillo ahí está gracias Silvano gracias a Silvano por brindarnos esta nota de alegría y bueno qué gusto y qué orgullo poder encontrarlo usted Silvano acá por nuestro pago querido bueno vamos a ver bueno vamos a ver si podemos alcanzar un micrófono Silvano Emilio tenemos un inalámbrico ahí venga Silvano venga Silvano buenas tardes bueno muy buenas tardes a todo el público a la gente de La Paz la verdad es que una alegría muy grande de poder estar acá bueno capaz que esperaban otra cosa de mí y me hubiese gustado brindarle un poco más y bueno uno hace lo que puede y me bajó muy contento muchísimas gracias lo que tiene que ganar el público muchas gracias bien amigos seguimos compartiendo esta fiesta bueno agradecerle a toda la gente que se dio cita a distintos lugares y por supuesto a los jinetes tropilleros compartimos el escenario con el Pampita Beto con el maestro Fabián Jiménez y por la noche vibró el escenario del Relincho con la actuación de los hermanos Gote Grupo Milagro estuvo Soy Los Cejas también con su música así que seguramente nos vamos a ir despidiendo con algo de nuestros queridos artistas que estuvieron acompañándonos en este predio el Relincho no se olviden que este fin de semana estamos por Sauce Corrientes la fiesta del ternero sauceño y también nuestras cámaras van a estar por los pagos de Sauce de Luna donde va a estar Carlitos de Píndola con los relatos por allí vamos a estar si Dios quiere con nuestras cámaras también para poder mostrarle a la paisanada lo mejor de la fiesta que prepara el Pato Moreira en los pagos de Sauce de Luna en su predio El Palenque nos volvemos a encontrar la semana que viene con otra edición de nuestro Folclor y Tradición recuerden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Youtube Folclor y Tradición el canal de la Gineteada y también por supuesto a través de la asociación entre Rihanna de Telecomunicaciones los días martes 16 horas y también los días domingo a las 5 de la tarde con la reiteración el abrazo para toda nuestra querida paisanada nos encontramos la semana que viene con otra edición de nuestro Folclor y Tradición Hoy te queremos recordar tu que pasaste por varios escenarios y tu acuadrón hacía sonar Hoy te estamos recordando con mucho fan y emoción a vos Tapecito Villana que sonara tu acuadrón No tanif no que sonara tu acuadrón a los a los a los La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días